Una tarde en la playa Yo me fui para el mar con Catalina En la tarde estival se presentía Que la felicidad no duraría El mar se llevó a Catalina El mar se llevó a Catalina Entre su mar colorida Allí se va Catalina Catalina Cuánta vida que tuviste para amar Catalina Catalina Catalina, Catalina Mi bambina Catalina Pa' dormir en garres y pez de coral Cristalina Catalina Catalina, Catalina Costa mía Catalina, Catalina Ven, ven, ven a la orilla ¿Dónde está? Marte, vuélveme a Catalina Marte, vuélveme a Catalina Como un ramo de la vellina ¿A quién pero a Catalina? Catalina Catalina Por la vida que tuviste para amar Catalina Catalina Catalina, Catalina Mi bambina Catalina Pa' dormir en arrecifes de coral Cristalina Catalina Por la vida que tuviste para amar Que no se la lleven Compadre Que no se la lleven Todavía ¡Qué rico! Catalina 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 Mi bambina Amarcándome la vida Tu despedida Catalina Mañana te voy a ver Si Dios te da la oportunidad Pues la espera está perdida No tiene valía ¿Qué va? Catalina Catalina Del Mar Mi bambina Amarcándome la vida Tu despedida Catalina 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 Mi bambina Mi bambina Amarcándome la vida Tu despedida Mañana te voy a ver Si Dios te da la oportunidad Pues la espera está perdida No tiene valía ¿Qué va? Catalina Catalina del Mar Mi bambina Amarcándome la vida Tu despedida Mi bambina 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 Mi bambina